Hola, muchas gracias por estar acá. Bueno, primero quería agradecer la presencia de todos ustedes, pero primero la presencia de don Guillermo García, el ponzo de España acá. De la señora Marisol Utrera, que es directora aquí del Estado Español. También los directores del señor Rafael Gómez, José Miguel Troncoso, Basilo López y también las personas que no han nombrado, son autoridades, disculpenme, siéntense nombradas. Nosotros queremos agradecer al Estado Español que nos haya facilitado este hermoso salón para hacer esta conferencia. Nosotros somos un grupo de alumnos del profesor Juan Carlos Santón, que asistimos todos los lunes a unas clases que vemos temas de la hispanidad. En este momento estamos analizando un libro que se llama Defensa de la hispanidad. Estamos terminando. De Ramiro de Maestro. De Ramiro. Eso, iba a decir, muchas gracias. También les vamos a dar el contacto para que puedan ustedes asistir a las clases. A nosotros nos motiva todo lo que es la hispanidad, todo lo que significó esos valientes que visitaron América, parte de Asia. Y lo hicieron por un regalo que hizo nuestro señor después de ocho años, o sea, ocho siglos de defensa contra el moro de su país, les regaló a América. ¿Para qué? Para que las evangelicen. Y se produzca el mestizaje y se produzca todo lo maravilloso que fue la América hispánica. Entonces, cuando uno, por ejemplo, disculpen, cuando hablan del tema de los indios mapuche, de los mapuche o las cosas aquí, todos somos, tenemos algo de mapuche porque España vino aquí a evangelizar. Con mucho, con mucho, con mucha fuerza, con mucho valor, con mucha fe. Porque ellos sabían que venían, porque nuestro señor les dijo que tenían que venir a este continente. Y para que en esos tapos, nosotros creemos que la solución a los problemas que tiene el mundo hoy es la misma solución que le dio nuestro señor a los españoles que conquistaron América. Que evangelizaron América, ¿por qué no la conquistaron? La evangelizaron. Le trajeron la fe, la verdadera fe, la verdad de nuestro señor a este continente y también al mundo. Y para todos, bueno, queremos tener hoy día esta conferencia que va con el Agencio López, el especialista en el tema de hispanidad, que también está acuda a estos cursos que nosotros hacemos en el lunes, graciosamente. Quiso acompañarnos hoy día acá, viajó, está con nosotros, tiene una agenda bien ocupada, se va a España a dar unas charlas y, bueno, quiso estar con nosotros. Quiso estar acá y compartir su conocimiento, ha estado dos días compartiendo su conocimiento. También está Juan Pablo Santón, que para nosotros es un referente, es un referente en todos los temas, en filosofía, en un profesor. Así que queremos extenderlo a ustedes e insisto en el agradecimiento de estar acá. Sin más, por favor, Patricio, Juan Pablo. Bueno, primero, muchísimas gracias a todos por estar aquí, señor Consuelo, y muchísimas gracias al señor Basel y al profesor de Sandor, que me han invitado. Y sobre todo a Florencia Espadano, que es una amiga cordobesa que me dijo, tenés que conocer los chileos fantásticos. Y me dice, tenés que conocer los cursos del profesor de Sandor, y bueno, después de charlar, tan generosa invitación que me han hecho. Así que para mí eso no lo va a lavar a Florencia, es una clara de Isabel a Católica. Así que, bueno, estoy muy divertido. Y gracias al profesor, que de cual también me tomé sus clases, también me han enriquecido. En muchos aspectos que son muy aclaratorios, sobre todo con respecto a la leyenda negra. Yo traje una conferencia que une un poco los intereses de todos nosotros. Más allá de los estados de nación con los que nos han bautizado desde hace dos siglos, hay elementos comunes. Hay un génesis común en América y un pacto común de los estados. Yo lo titulé, la independencia de Hispanoamérica y el salto al vacío de nuestra identidad. Algo pasó hace doscientos años que nos quebró y dejamos de llamarnos todos por una patria común y pasamos en su acto de los gentilicios que no existían. Y que tardaron un siglo en imponencia. Entonces, como argentino, yo desperté mi hispanismo al ver, primero con asombro, luego con orgullo, cómo a España y a sus naciones hijas le bastaba con menos para vencer lo que fuese y a quien fuera. Un caballero ya muerto, como el Cid Campeador, venció a los moros. Dos hombres baldados de piernas, ojos y brazos, perdidos en varios combates como Blas de Leso y Millán de Astray, venció a ingleses y a los demás enemigos que les enfrentaron. Halcones y águilas de vieja generación, bravando a ras del agua, desataron miedo y pavor en la flota británica, en las aguas heladas de la Atlántico Sur y despertaron la migración en los hombres libres de todo el órgano. Me refiero a la guerra de la Atlántico Sur en el 1980. Y cuando España estuvo en peligro de muerte, fueron mujeres sin entrenamiento militar las que dieron la vuelta a inminentes derrotas para convertirlas en victorias. Como María Fernández de la Cámara de Vita, en Galicia, en el Cero de los Ingleses, Agustina de Aragón, en Zaragoza, al mes de los franceses de buena parte, Rafael Ardela, en Nicaragua, al derrotar con 200 españoles por ejército inglés de 5.500 soldados, la tucumanesa Manuela Pedraza y Martina Cépez y sus hijas, y la gallega Lórea en las invasiones inglesas en Buenos Aires en 1806 y 1807. Y nuestras maravillosas enfermeras en la guerra de las marinas, que como ángeles guardiares dieron todo de sí mismas, en un magnífico espíritu de abnegación para atender a nuestros espíritus. Y cuando la identidad estuvo en peligro, la Santa Teresa de Ávila volcó la mano de Dios para señalar el rumbo de nuestro espíritu. Era el concepto civilizador cristiano que nos mantenía unidos como cultura y como pueblos, hasta que nos empezamos a olvidar de lo que somos, de nuestro ideal, dando un salto al vacío cuando nos separamos y desmenuzamos en el siglo XIX. Recuerdo cuando en cuarto grado, tenía nueve años, en la escuela primaria me enseñaron la historia de las invasiones inglesas en Buenos Aires. Me llené de orgullo al saber de lo que fueron capaces de nuestros ancestros, derrotar a la mayor potencia en la hora de esos tiempos. Más extraño era aprender en la segunda parte del año que los valientes próceres de las invasiones ya no lo eran, sino que pasaban a la comisión de traidores. Y los ingleses dejaron de ser nuestros enemigos para llevarlos a los futuros libertadores. Y algo no me cerraba. Por supuesto, lo que me he ligado tanto el reto de la maestra acá que yo preguntaba, la respuesta de la maestra que tampoco sabía qué responder. Me decía, Lons, deje de hacer preguntas raras, si sientes. Porque realmente de ellas tampoco sabían qué decirme. La cuestión es que parece que éramos muy malos cuando éramos españoles en todo el continente. Sin embargo, al revisar la historia nos dimos cuenta que fue muy distinta, pues vivíamos felices bajo un centro justo, usando el testamento de nuestra primera reina de Indias, doña Isabel la Católica, que justamente todavía no ha sido canalizada. Inocente era nuestra existencia hasta que Albión nos convenció de que no éramos felices en nuestra civilización, que estábamos gobernados por tiranos y que libres de esos supuestos hombres viles, estaríamos mejor. ¿Cuál fue el resultado? Ahora, con la misma lengua y religión, somos las partes debilitadas de 25 nacionalidades distintas. Quisiera saber si alguien puede explicar esta falta de cordura. ¿Acaso alguien conoce 25 Francias distintas? ¿O 25 Rusias distintas? Solo nosotros, los pueblos de la América Española, conocemos y sufrimos semejante ingeniería social de balkanización de un país en su origen unido por la fe, la ley, la lengua, el gobierno y la cultura. Una misma civilización con sus hábitos y costumbres partida de la iglesia. Como hacían los antiguos romanos, aquí aparece la pregunta que todo patriota debe hacerse. ¿Quién se benefició con esta fiesta de repartijas territoriales que nos dejaron enfrentados entre nosotros y a merced de la voracidad extranjera? El pueblo seguro que no. Las burguesías dominantes en Hispanoamérica de 1810 y sus amos ingleses seguro que sí se beneficiaron. Pues se quedaron con nuestra economía y nos convirtieron en vasallos británicos sin que nos demos cuello. Destruyeron nuestra moneda, el Real de A8, que fue la primera moneda global que nos permitió dominar entre los siglos XVI y principios del XIX el comercio del área hacia Pacífico, tan disputada en estos días. Moneda que incluso resellada era usada por Inglaterra en sus colonias de Oceanía y África. Y los gobernantes, clérigos y militares que reaccionaron ante el previsible desastre post-independencia hoy parece ser que son los malos de la película. Con esta moneda mundial, el Real de A8 se podía caminar desde el río de la Plata hasta Filipinas y China, donde fue la base del yuan chino y de otras monedas asiáticas. Y donde circularon 515 millones de monedas de plata americana con reconocimiento legal hasta 1948 cuando el gobierno armado Setúm la sacó de circulación después de la larga marcha que lo llevó a Puebla. Esto es 124 años después de la batalla de Ayacucho. Fecha de cuando comienza nuestro declive, batalla en la cual se enfrentaron no menos de 80 familias en ambos bandos en un crimen de lesa hispanidad que solamente nos llevó a cometer el suicidio de nuestra patria común. Martín de Álsaga, héroe de las invasiones inglesas, que manejaba el comercio asiático entre Filipinas y Buenos Aires, no quiso en 1806 entregar las rutas comerciales a los ingleses a pesar de la generosa oferta del invasor, el general William Carveresburg, y por eso lo fusilaron los revolucionarios de mayo. Así perdimos todo nuestro comercio con Asia que entre los siglos XVI y XIX hizo que las economías de China y buena parte de Asia e Hispanoamérica fuesen complementarias gracias a la fortaleza de nuestra moneda. Por eso la política de la pérfida León fue atacar a ambos imperios, el chino y el español, hasta destruimos a ambos. Recordemos la guerra del opio por la cual Inglaterra dominó a China. Esta fue la primera moneda global, el real de A8, bolsa cartellana de plata, reconocida en los cinco continentes y que, aunque hoy parezca una fantasía, fue nuestra moneda acuñada en el Alto Perú y en San Luis de Potosí, en Nueva España o en México. Se perdió a partir del desigual Tratado de Amistad y Comercio con Gran Bretaña, firmado por los nuevos Estados Americanos en 1825 y que también describiera el historiador Julio Carlos González, en el que nos impusieron sus condiciones, incluyendo tolerancia a su secta anglicana y con ella la instrucción de ideas librecambistas en beneficios nombres. Ese librecambio no da por beneficios no hay. Se mantuvo como moneda de predominio mundial hasta que desaparecimos como imperio y fuimos sustituidos por la libre inglesa que se quedó por el mercado asiático y nosotros nos quedamos con la pobreza disfrazada de libertad. Posteriormente las independencias, las monedas americanas perdieron su valor y el crédito para la producción subió del 5% anual al 2% mensual, haciendo que buena parte del comercio pasara de manas tirollas y españolas a inglesas. La economía peruana se redujo, después de su independencia, a su decimoquinta parte. Imaginemos un señor que gana 1.500 dólares y el mes siguiente pasa a ganar 100. Y ya en 1826 la pobreza cambiaba por sus calles. De una moneda común, sólida y de dominio mundial pasamos a 20 monedas sin respaldo y devaluadas constantemente. La moneda argentina perdió 13 ceros desde 1970, posiblemente dos más desde 1816. Los años posteriores a las revoluciones impactaron un descenso de las actividades comerciales de las Indias en desmedro de nuestros intereses y se cortaron las actividades comerciales con Asia. Y el último galón de Manila se acercó en 1815 y ese mercado pasó definitivamente a mano de la empresa militar. Quisiera saber si va a ser más claro por qué llevamos dos siglos de retraso con escasos y honrosos periodos de lucha por nuestra dignidad. No sé si entendemos, queridos amigos, por qué no debemos olvidarnos de aquel 2 de abril, disculpen que si está en una época ya argentina, pero creo que nos cabe a todos de alguna manera, pleno de 1982, pleno de dignidad nacional, donde las principales naciones que nos apoyaron en la guerra de Malvinas fueron de origen español, con miles de voluntarios que se presentaron en los consulados y embajadas argentinas. Entre ellos, también de España, y debo ser acá un homenaje ya que está haciendo el consul, combatieron 20 españoles, creo que 22 españoles, dos de los cuales cayeron en combate. Teniendo la posibilidad de quedarse en el continente, eran un tripulante de la Marina Vacante Argentina, y se les dijo que, por no haber nacido en Argentina, ellos tenían la opción de quedarse en puerto, que se les mantenía su fuente de trabajo y que no estaban obligados. Y ellos se ofendieron y dijeron, nosotros somos españoles, así que si Argentina está en guerra, nosotros estamos moralmente obligados. Entonces ellos murieron. ¿Podemos ver que si nos damos cuenta somos 700 millones de compatriotas hijos de la Madre Patria y que podíamos construir una potencia? Ahora sí comprende mejor por qué se trabaja tanto en destruir a nuestra identidad, y cuál debe ser nuestro accionar frente a ello. Creo firmemente que tanto Malvinas, Belice, Esequibo y Gibraltar deben ser gestas conjuntas de la hispanidad. Saquen sus conclusiones sobre estos acontecimientos. No hubo independencia. Hubo dos contándole a Artigas en 1815 en Arroyo de la China, que casi nadie conoce. O hubo mucha confusión y muchas manipulaciones. En nuestro caso, luego del 9 de julio de 1816, los próceres estaban buscando una potencia que los tutere, ya fuese Brasil, Francia o Inglaterra. Lo que hubo en América fue una secesión americana del resto de las Españas, y luego fue el comienzo de las guerras civiles en cada rincón de los cuatro europeinatos. En medio de la guerra con el Brasil y el abandono del Uruguay, como bien lo explican tantos historiadores. También perdimos guinea ecuatorial y ni siquiera nos enteramos. Recordemos también, por ejemplo, en el caso nuestro, el compositor de la música del himno nacional argentino, Blas Parera, natural de Cataluña, no quiso ser argentino. En 1817 tomó un bajo con su familia y seco el pan. Eso creo que es un indicativo de que lo que había en aquel momento era una crisis global de identidad y una crisis espiritual. Con las falsas independencias promovidas por Inglaterra, perdimos todos y fabricamos conflictos chauvinistas que empezamos a reclamar pedazos de territorios unos a otros, llegando a las guerras del Pacífico, propudidas por Inglaterra y las del Chaco por una disputa de mercado entre empresas petroleras anglosajones. Vaya acá nuestro reconocimiento al Canciller Saavedra, nada más que logró frenar esta última contienda y le mereció el Premio Nobel de la Paz. Si sumamos las superficies reclamadas entre los Estados americanos, necesitaríamos otra Sudamérica para compensarnos mutuamente. Por eso necesitamos firmemente que nuestra consigna sea unámonos en un gran estado bioceánico y seamos fuertes de verdad como lo oiéramos en nuestro víctima. Creo que acá hay que retomar el proyecto de los presidentes Ibañez del Campo y Juan Domingo Perón que logramos reunificar el sector antártico. Y creo que ahí es una base muy importante para luego proyectar a la definitiva reunificación. Si queremos un futuro para nuestros hijos y nuestros nietos, debemos entender lo que somos para que nuestras naciones no colapsen. Yo creo que lo que hemos... Yo creo que en realidad nosotros trabajamos sin saber lo que es nuestra identidad. El patriotismo se ha convertido en un chauvinismo de inmobiliaria, de terreno, y solo pretende defender un límite tan tutorial como el límite de un terreno de disputa, pero valdío de espíritu. Somos inteligencia de párvulos que necesitamos llegar a un puerto de origen para ser lo que somos. De esa manera, al aferrarnos inocentemente un espacio dentro de un mapa del que ni siquiera sabemos interpretar en su historia, en su extensión, en sus posibilidades, algunos no se dan cuenta que nuestra identidad cubre un territorio mucho más grande y que esa es nuestra verdadera patria. Es decir, toda la hispanidad con cientos de millones de personas, 20 millones de kilómetros cuadrados de tierra, mar y hielos. Porque la patria es el asiento de la civilización y de la lengua que hemos generado. Cuando hablamos de patria es la lengua castellana y que todos rezamos a Jesucristo. Esa es la base. Es decir, no hay construcción de un país sin esos dos elementos. Toda nación se ha construido sobre lengua y religión. Incluso hasta la Unión Soviética se creó bajo un sustituto de la religión que era la idea del hombre nuevo soviético. Al fondo es un placebo de un espíritu religioso. Pero era más o menos ese mismo espíritu transformado en forma material. Hay algo que también me llama la atención. Siempre estallamos de alegría ante un triunfo nacional, sobre todo deportivo. Pero no logramos articular un proyecto civilizatorio. Por el contrario, nuestros políticos trabajan día y noche y desde hace varias generaciones por la destrucción de nuestros antiguos cimientos ancestrales que forjaron, entre españoles y naturales, creando un nuevo mundo y una nueva raza. La identidad hispano-catónica de nuestro continente es un debate que nos ha sacado a la luz desde todo el arco emocional e ideológico. No es un tema de linchas, como algunos dicen. Porque de esto han hablado nacionalistas, socialistas, en caso de Argentina, peronistas, radicales, conservadores y tradicionalistas. Desde un socialista y marxista como Manuel Ugarte y Jorge Abelardo Ramos hasta un católico carlista como Bernardo Lucía Armazalco. Con similares características, esta situación se repite en Uruguay, en Chile, en Perú, en Colombia, en México. De las plumas de Vasconcelos, de Hélago Bonilla, de Pablo Victoria, Francisco Núñez del Arco, Mónica Nicolielo. Y recientemente descubrí que un gran historiador uruguayo, Guillermo Vázquez Franco, que es todo un hispanista, resultó ser vestido mío, y me dijo, yo me llamo Guillermo Vázquez Franco Lanz, y sale muy seguido en la televisión uruguaya. Se lo recomiendo porque es un hombre que empezó a decir las verdades de la historia del Uruguay, y ha sido una gran sorpresa. De hecho, yo lo veía y veía un parecido enorme con alguien, y no sabía que él es idéntico a mi padre, y me lo confirmó cuando hablamos. Fue una cosa bastante curiosa. Ahora, nuestra identidad se forma por razas, credo, lenguas, historia compartida, valores que van unidos para construir las bases y los techos de nuestros lares. España nos trajo su un espíritu civilizador y evangelizador. Nos forjó con su destino de nueva forma imperial, de que era justa heredera. Nos educó la filosofía griega y nos vinificó en la fe de Tía Basanta. Hasta las éblogas romanas de Virgilio y los poemas de Petrarca llegaron a América gracias a España. Esa identidad nos unió cabalgando sobre nuestra lengua castellana, pisando hasta el límite del actual Canadá, al oeste del río Missisipi, hasta la Patagonia. En una forja sin igual, en otro continente. Esas columnas de nuestra identidad nos permitieron defender nuestra soberanía política encarnada en el rey, buscar la justicia social e intentar la independencia económica, y a la vez unificar el globo terráqueo, construir una civilización y rescatar a pueblos de la barbaridad. Si en España las tribus naturales se hubiesen extinguido, pues no llevaban un desarrollo paralelo a sus primos asiáticos. Estaban en un punto de decadencia, posiblemente en el neolítico, y con la pirámide poblacional severamente invertida o en riesgo de tal condición. Había tribus en América cuyo promedio de edad de los varones era de 16 años. Fueron decayendo estas tribus hasta no reconocerse entre ellas, hasta matarse y dominarse, esclavizarse e incluso comerse unos a otros en ritos espeluznantes durante una larga era de oscuridad y padecimientos. Ya Fray Toribio de Benavente se encargó de desmentir en su tiempo a Fray Bartolomé de las Casas, y la cuestión se sacó en las controversias de Valladolid por el orden de su majestad, el emperador Carlos V, gracias a las cuales se castigaron y corrigieron los abusos atractivos en el sermón de adviento del padre de Montesinos. De no haber sido por la decisión de Isabel de Castilla y la audacia de Cristóbal Colón, aquí solo habría quedado una tierra yerma de tribus dispersas que posiblemente hubiese sido ocupada siglos después por los británicos, quienes las hubiesen extinguido o esclavizado según interés de momento, como decían en Australia con sus naturales. Hasta no dejar testigos de sus atrocidades, o por Rusia que llegó hasta Alaska y años después disputaba con los españoles espacios comerciales en California, o por chinos y los primeros que cruzaban por Benin o por Mar hubiesen podido descubrir el tornaviaje para regresar a Asia. ¿Qué hubiese sido en un mundo poblado por rusos, chinos, ingleses y sus socios holandeses? Y no lo sabremos nunca. ¿Qué hubiese ocurrido de haber llegado a Islán mucho tiempo después? ¿Hubiesen encontrado la misma situación demográfica en estado crítico? ¿Y esta tierra no hubiese sido el suelo de nuestros mayores que construyeron sus sueltos? También podemos asegurar que no hubiese habido desmanes de feministas si hubiera venido el Islam, sería otra historia. Estas mujeres que vemos hoy con tantos escándalos en tantas situaciones no son hijas de las brujas perseguidas por el luteranismo, sino que descienden de aquellos soldados católicos que se agraban en Nava de Tolosa, en el sitio de Viena y en la batalla de Lepanto, para que ellas gozacen de una libertad que aún malgasta. Pero fue voluntad de Dios. Ese Dios pescador de almas e hijo de un carpintero pobre, aunque de sangre real y enemigo de la usura, que gracias a la América hispana, este occidente nació católico y no pagano, ni ortodoxo ruso, ni mucho menos confusionista ni musulmán. América, a diferencia de Europa, nace cristiana. La historia fue así. Y en ese descubrir hubo hazañas, progresos y abusos, alegrías y desgracias, héroes y fusilágenes, generosos y avaros, santos y pecadores, como no es la humanidad desde el pecado original. No vivimos en un parque de fantasía, sino en la tierra. En la realidad las utopías no existen, nos alejan de lo bueno, no nos hacen caminar como creía Galeano, sino retroceder. Y por lo general, las utopías nos hacen retroceder de manera santierta. Nuestro nuevo mundo no fue una utopía, fue una realidad efectiva. Pero cada vez que se pudo, España puso límites, tanto a la barbarie indígena, que terminó por abandonar la antropofagia y los sacrificios humanos, como el abuso de los encomenderos, muchos de los cuales se duda que fuesen auténticamente españoles de fe y origen. Es justo recordar que la más importante encomendera era Isabel de Moctezuma, que española no tenía nada de nada, era aborigen 100%. Las leyes de Indias que protegían a los pueblos indígenas fueron la base del actual derecho internacional público. Así que aún con abusos, las cosas se hicieron mejor de lo que estaban y de lo que habían realizado los ingleses u holandeses, poco proclives a respetar vidas ajenas. Pero sí a contratar mentirosos, como el holandés Theodore Debrick, que fabricó la leyenda negra, divulgó también por italianos e impresores luteranos alemanes y que también estuvieron muy dispuestos los ingleses a pagar por nuestras tierras plumas vernáculas para denostrar a nuestra civilización. Entre luteranos calvinistas y anglicanos se encargaron de ensuciarnos para así ocultar sus propias maldades, hijas de la codicia de la Lira Canciática, que es donde se rompe la magna cristiana europea. Esa codicia fue afirmada en la dicta de Worms, donde Lutero se salió con la suya y perdió el alma y coronaron su ambición en el Tratado de España, prolegómenos de la Revolución Antifrancesa de 1789 y también prolegómenos del individualismo de hoy que ha destruido todo espíritu de civilización cristiana. Por ejemplo, Francia lleva 230 años sin paz, sin ser de realmente Francia, y con el sueño de Carlomando roto y abandonado de la toma de la bastija, que Occidente cae en una pendiente espiritual de cinco siglos que ha destruido a la magna cristiana europea. Puedo decir que la Europa de hoy ya no es hija de Roma y Grecia, sino que lamentablemente es hija de esa Francia revolucionaria y los resultados son bastante penosos. Por eso el indigenismo, mezclado con la falta de conciencia colectiva, en una suma ignorancia nos lleva a culpar a España. Justificar nuestro actual fracaso continental americano, por nuestro nacimiento de hace 500 años, es absolutamente pueril. ¿Acaso le reprochan hoy Alemania e España a Italia el haber sido civilizados por Roma? No. ¿Le reprochan a Nápoles, a Sicilia, a España el haber pertenecido a la corona de Aragón? Tampoco. Esos periodos de su historia, que ven como un continuum, han sacado provecho para su adultez como naciones. Recordemos, estimados compatriotas, y así los llamo porque creo que todos los que compartimos la lengua y la fe son compatriotas, que los verdaderos abusos hacia los naturales provinieron de los revolucionarios que les quitaban las tierras, a partir de mayo de 1810, en nombre de un igualitarismo que ellos, los revolucionarios, no practicaron, sino que se enriquecieron sirviendo a los hombres. Y prueba de eso fue que la mayoría de las tropas realistas estuvieron formadas por negros, mulatos e indios libres, incluso algunos y no pocos con grado de generales, y sin dar un paso atrás ni ceder a los cantos de sirenas de los pseudo-libertadores, pagaron con sus vidas su fidelidad a un ideario de civilización cristiana. Los generales realistas Agustín de Agualongo y Antonio Huachaca eran aborígenes. En Chile, por lo menos, hubo 6 cacicas realistas y 16 caudillos realistas criollos, según la investigación del historiador chileno Ángelo Guiñez Carpa, que soportaban hasta 1832 antes de rendirse al nuevo Estado chileno. Ellos veían en los revolucionarios a sus propios amos criollos de cuyos abusos solo los amparaba la Iglesia Católica y la Corona. Cuando les hablaban de libertad, respondían que no queremos luchar para los señoritos de Santiago. Eso decían acá, las figuras de este lado. Él conocía la frase de Bolívar que decía qué mala que es España, que no me deja tener esclavos. La verdad, el libertador deseó tener mucho para esperar. Bolívar llegó a través de 150 esclavos que fueron liberados por exigencia de efectión. El líder haitiano, que dijo, bueno, tenés que te ayude, me lo liberaron. Recordemos el caso de aquellas dos mujeres negras de Caracas que ante sus reclamos de privilegios bien habidos y merecidos, los criollos se los negaban por su raza. Y tuvo el rey que enviara un cúcase en defensa de ellas donde dijo, yo afirmo que estas mujeres son blancas aunque sean negras, yo el rey, confió en los españoles. Fernando el católico, todos ponen yo el rey, hasta el actual Felipe VI. Así cerraba la carta con la clásica firma que los monarcas de España estampan desde los reyes católicos. En cambio, el ejército revolucionario fue formado por leva obligatoria, con deserciones castigadas con fusilamiento, siendo las últimas deserciones de parte del cuerpo de granaderos a caballo de San Martín que se sublevaron en el callao y se pasaron a ejército realista en enero de 1824. Página que se oculta muy bien en la historia. Y lo hicieron poco tiempo antes de la batalla de Ayacucho que selló nuestro destino a manos ingleses. Esos granaderos se dice que fueron fusilados en la actual clase de Mayo. No lo he podido comprobar, pero es una de tantas historias que hay. Y al regimito se lo dio de vaca hasta que fue rehabilitado al final del siglo XIX. Y yo me pregunto, ¿cómo puede ser que el mismo pueblo en toda América que se alzó en armas contra la invasión ingles en tantas oportunidades, incluso en contra de holandeses y de franceses que también intentaron, incluso dinamarqueses intentaron invadir América, ese mismo pueblo tan valiente, ¿por qué era tan reticente a sumarse a las fuerzas revolucionarias? Si leemos lo que fue, años después, la vida de los pueblos sometidos a levas caprichosas para agrandar las estancias de la nueva burguesía, en postines desposeídos de alimentos uniformes y municiones, donde más de un soldado se escapaba para el lado de las tolderías, podemos entender las sospechas de esos hombres. José Hernández inmortalizó la injusticia en los versos de Martín Fierro, cuando dice, La ley es tela de araña, en mi ignorancia el rico, no la tema el hombre rico, nunca la tema el que mande, o la rompe el bicho grande y suena a los chicos. Luego describe varias veces a quienes tienen afición por el robo. Esa realidad política se continúa hasta hoy. El poder, manejado por partidos políticos, se ha convertido en la privatización de los intereses públicos comunes a todos los ciudadanos, con una trampa perfecta donde se nos impide decidir sobre lo que sabemos y se nos obliga a elegir sobre lo que no sabemos. Ese es el modelo actualmente de la democracia liberal de partidos políticos. Aquí el genocidio contra el indio comenzó a partir de 1810, a punto tal que la burguesía independentista uruguaya exterminó a los charruas por 1830, llegando incluso a vender a sus últimos indios a un zoológico en Bélgica. El zoológico humano en Bélgica duró hasta poco tiempo después de la Segunda Guerra Mundial, donde sí hubo un pueblo católico que luchó por liberarlos en Bélgica y finalmente socorreros con éxito, quedándose en esas tierras lejanas donde sobrevivieron. Suplicaban a estos charrubas que no los enviaran de regreso a las muy libres e independientes tierras americanas. Esos indios no habían conocido el yugo español, pero conocían bien el látigo y el fusil del burgués quiróño americano. Lo mismo trataron los revolucionarios de mayo en Buenos Aires que en nombre de una falsa igualdad les quitaron a los aborígenes sus derechos de propiedad. Borraron de un plumazo, aquí y en toda América, las tierras comunales y las repúblicas de indios o de naturales. Todavía hoy en Ecuador se presentan reclamos de tierra con documentos firmados por Carlos III a favor de determinadas tribus. Por eso y con justa razón, los aborígenes americanos lucharon en el ejército arraguista, llegando incluso a las más altas generaciones vitales. Los indios guajilos, varios caciques. En Venezuela el cacique Dionisio Cisneros, en Chile el cacique Vicente Benavides, los criollos de Manpincheira liderando a los últimos indios libres en la isla de Chiloé, al sur de Chile. Todos ellos eran partidarios del rey, que les reconocía sus tierras y que era custodio de sus libertades y por eso se opusieron a la independencia. Mientras que parte de las tropas libertadoras de tierra y mar estaban formadas por británicos, por negros a cambio de su libertad y por leva obligatoria. El dinero libertador era británico, o nuestro robado por los británicos, que también era eso, en todos los ataques piratas. Algunas que nos afectaron a los rey platenses directamente en 1804, cuando murieron la frata Mercedes, en la cual murió la familia del Viar, y las invasiones a Buenos Aires en 1806, donde nos robaron 40 toneladas de monedas de plata. Y además con la imposición de su comercio libre en Buenos Aires a partir del 25 de mayo de 1810, comercio que vació nuestras arcas de plata monedada en pocos meses. Toda esta situación le costó la vida a numerosos rey platenses y los ingleses con los que tuvieron la colaboración de buena parte de la burguesía, entre ellos también algunos franceses, como Ana Perillón, que se hizo famosa por ser la abuela de Camila O'Gorman, que después de una situación escandalosa con un sacerdote, terminó fusilada. Muchas de estas familias continuaron a su servicio a Inglaterra. Por eso una historiadora me decía, los ingleses de 1806 eran invasores o invitados de algunos poderes locales y comerciales, como Pío White o Mariquita Sánchez de Thompson y tantas otras. También tenemos las contradicciones de Trostrosens. San Martín, oficial juramentado del rey, luego de venido revolucionario. Recordemos que él tenía 17 batallas contra Francia y muere en Francia. Se subleva contra el rey de España y termina siendo albacea del banquero del rey de España. Se lo ve como padre de la patria, pero terminó cumpliendo los objetivos británicos de balcanizar al viento. Todavía hoy, en el siglo XXI, podemos escuchar a sacerdotes católicos aborígenes del archipiélago Chiloé afirmar que por su tradición y cultura tienen tres nacionalidades. La huiliche, que es su raza, la chilena, que es su documento, su estado nacional, y la española por ser sacerdotes católicos. Y cuando tienen discrepancias con el gobierno de Santiago, yo he visto fotografías de gente de Chiloé haciendo flamear la roja igualdad y las aspas de Borgoña, recordándole a su gobierno que fueron chilenizados a la fuerza. Eso me ha llamado muchísimo la atención. Esa situación de Chiloé, han recibido muchísimas fotos de que estamos protestando contra el gobierno, me muestran las aspas de Borgoña sin ningún problema. Veamos también el testimonio de un revolucionario. La España nos ha hecho la guerra con hombres criollos, con dinero criollo, con provisiones criollas, con frayes y criollos criollos, y con casi todo criollo. Lo afirmaba Germán Rocío a Bolívar en 1820, mientras que Bolívar hizo su guerra con armas, tineros, soldados marinos y flota inglesa. En carta a Santander, Bolívar decía que había que entregarse a los ingleses para sobrevivir. Las cartas de Miranda también son vergonzosas en sus planteos que hacen de entregar todas estas tierras agro-británicas. Unos 7.500 hombres británicos componían la legión británica, que era supuestamente un cuerpo mercenario independiente de Londres, compuesto por oficiales y soldados veteranos de las guerras napoleónicas. Su tamaño y su profesionalidad fueron fundamentales para la balkanización americana. Y si en Sudamérica casi todos los indios, junto a negros y gauchos, se pusieron de parte al rey, fue porque pese a que este no era un santo, y habría mucho que reclamar, tampoco era un perverso. Fernando VII, con sus errores, encarnaba un orden social cristiano diferente que enfrentaba en su estructura y esencia al expolio protestante inglés, al cual los pueblos americanos fueron expuestos a partir de Ayacucho y del Tratado de Nostra de 1825, que no se juzgó para siempre, comenzando un libre comercio apoyado con buques y cañones iglesias, que se utilizaban cuando nos queríamos retobar, robando nuestra moneda de plata, Inglaterra resillada con la imagen de su pueblo. Por eso, el rey de España era mejor que la nueva administración de los criollos, casi todos ellos descendientes de los conquistadores, pero contrabandistas que veían en España un peso innecesario para sus ambiciones comerciales. Hasta el marqués de Charlie traicionó por conveniencia a lo que no le sirvió más que para que sus propiedades quedasen luego repartidas y guirias entre dos estados, Bolivia y Argentina. Eso sí, exigió que la Asamblea del año 13 le reconociese su título de nobleza. Igualmente, a veces, este apoyo al rey les hace parecer a los indios como torpes o apártidas, en parte por la propaganda criolla histórica de cortes liberales. Lo cierto es que los indios, al menos los jefes, están totalmente al corriente de las novedades políticas como la constitución de Cádiz. Para ellos, como en el Perú, lo ideal era acabar con el tributo indígena, cosa que los últimos guerrillas hicieron. Desgraciadamente, perdieron la guerra y con la derrota, el volumen del dinero circulante en el Perú se redujo de 15 a 1 millón de pesos reales. Su comercio pasó a manos británicas, acompañó un continuo endeudamiento por la banca de Londres, deuda que tuvo inicio con la gestión del protector del Perú, tras derrotar a las desítimas autoridades virreinales y dejó juzgar y expulsar al obispo de Lima en un acto considerado sacrílico. Esto es algo que he visto en numerosas situaciones. Héroes que tenemos, sobre todo en la Comunidad Argentina, como grandes próceres católicos, todos ellos chocaron y realizaron un maltrato vergonzoso con el clima. Es decir, obispos que fueron expulsados, obispos que fueron golpeados, sacerdotes que fueron ejecutados, y luego la historiografía nos pinta que en realidad era un hombre muy pericioso. Ahora al final. Así que vemos que luego los gobiernos criollos liberales fueron absolutamente opresivos, diferente al ejercicio con la indulgencia por el monarca católico a miles de kilómetros desde Madrid. La aparición de sacerdotes revolucionarios y de vida pública y privada reprochable, que más de una oportunidad se ensañan con sacerdotes y trailes piadosos y realistas, llegando a justiciarlos. El envenenamiento de opositores realistas como el concedor Benito Luis Vega, y la expulsión de obispos, y el asesinato de adversarios internos de la revolución como el coronel Montes, la sustitución de comerciantes españoles por ingleses, es una constante en Buenos Aires que se da desde Buenos Aires hasta Nueva España. En el caso de la República de El Salvador, la iglesia local y el gobierno llegaron a estar excomulgados por la Santa Sede. Lo mismo pasó en Cundinamarca, actual Colombia. Toda la iglesia en América entró en una situación de sisma, que se evitó con la misión de Mastay Ferrer. No obstante, la advertencia de su santidad, el Santo Padre Papa Pío VII, con su carta, es longísimo, de 1816, para evitar que parte del clero cayese en rebeldía, supuestamente justificada por la expulsión de los jesuitas, pero liderada por sus asuntos más impíos y de conducta privada escandalosa. El Río de la Plata, debido a la situación política, deja de ser en 1815 punto de destino para las mercancías que salen de los puertos peninsulares. Hasta ese año mantuvieron a la Fuerte de Buenos Aires la bandera roja igualdad por apariencias. En marzo quedó Manos Británicas, como lo recuerdan los testimonios de la época, y los documentos del Archivo de Indias, donde cuando uno ve en el Archivo de Indias toda la documentación que se describe con detalles que ocurrió en nuestra América, hay que considerar que todos, de una punta a la otra, nos escandalizaríamos de lo que realmente se hizo acá a partir de la independencia. Vemos también el fusilamiento de otros revolucionarios, como el colonel Borges, que sin un independentista termina fusilado por Manuel Belgrano. Los soldados del Regimiento Patricio, que vieron cómo se beneficiaba un regimiento mazónico, un regimiento estrella, se levantaron en armas en el botín de las trenzas. Rechaza el mando de Belgrano y termina fusilado. Nuestro héroe máximo, el general Santiago de Liniers, fue fusilado en 1810, a mano de un piquete de fusileros ingleses en la provincia de Córdoba, por orden de la Junta de Mayo, de la cual formaba parte también la vitalidad de Manuel Belgrano. La nueva patria se iniciaba con el magnicidio del mayor héroe del Río de la Plata. Recordemos que luego, dos años después de crear la bandera, en 1814, Belgrano se presenta a un Ricardo IV como vasallo de su majestad para ver si intercedía ante su hijo Fernando VII y así Buenos Aires podía volver a la casa del padre. La confusión reinaba las cabezas de los revolucionarios y demostraba su amateurismo en los manejos de la política mundial. Realmente, algunas cosas que hicieron son inexplicables. Parece gente que no entendía en absoluto lo que se decía en un mundo. El Río de la Plata, Perú, México y todo el Caribe inicia un declive económico. A partir de 1820, y debido a la proliferación de Návez Corsal de distinto origen, operando en el Caribe Atlántico y Pacífico, ambas márgenes del Atlántico se detienen radicalmente en su trabajo economista. Lord Cochrane, almirante británico al servicio de las autoridades independentistas chilenas, opera en el Pacífico Sur, evitando no solo el comercio con la península, sino también la llegada o salida de navíos de cabotaje entre los puertos españoles del Pacífico. Aquel almirante se llevó el tesoro peruano que hubo transportado a las tropas de San Martín desde Chile a Perú. Entre 1820 y 1825 se produce un recrudecimiento del conflicto que afectará dramáticamente al comercio, no solo de las Españas de abogado del Atlántico, sino también de los territorios americanos con el resto del mundo. Sea el caso que los tripulantes extranjeros de dos buques de las nuevas fuerzas secesionistas desertan, asesinando a sus comandantes criollos y jugándose, en un caso, a Filipinas. En cuanto a Simón Bolívar, ante la incertidumbre económica trató de hacer efectivo su considerable capital en haciendas, casas y minas y trasladarlo a Inglaterra antes que explotarlo y desarrollarlo. Si el denominado libertador se mostraba así de optimista con el futuro económico de sus propiedades, ¿qué no serían capaces de pensar los criollos indianos que abrieron pertenecen a América de la independencia? Veían los rumbos desatinados que tomaban las nuevas naciones. Me recuerda a aquellos políticos que por las dudas fugan sus propios capitales, no sé si va a pasar acá en Chile, pero en Argentina acá hay que ir un problemita, la fuga de capitales de los diputados y senadores que tenían en cuenta esa traquera es notoria, a veces ni siquiera no han podido disimularlos. El capital generado por el comercio en la época de España era invertido en industrias extractivas, en tierras productivas. Esto cambia radicalmente con la independencia. El capital con la independencia se muestra en exceso prudente, la extracción minera se detiene y antes de la independencia las diversas partes de la monarquía en América se complementaban. Todos nosotros tenemos la economía complementada. Es decir, por ejemplo, la minería de Mendoza acuñaba las monedas acá en Chile, nuestros productos salían de Mendoza a Valparaíso, sobre el paraíso del Callao, del Callao Acapulco y ahí el Galión de Manila hasta Filipinas tirando una riqueza muy interesante. El nivel de desarrollo y bienestar que se tuvo antes de la independencia nunca fue alcanzado nuevamente. Luego, con enfrentamientos entre intereses portuarios y provinciales, el problema de la destrucción interna económica se sucedió a lo largo de todo el siglo XIX. Nunca más se logró el mismo nivel de construcción e infraestructura que realizaba la corona española gracias a la producción minera. Esta producción pasó luego a banquilla. Hoy se explota en un año en toda América lo que España produjo en tres siglos, pero ahora la riqueza queda en manos de empresas canadienses, australianas y otras del orden angloparlante. Es decir, todo lo que es la producción minera se lo queda en un grupo de empresas y acá quedan más de los sueldos. Con la miles de forma parte, España acá construyó 25 universidades, 14 colegios mayores, escuelas, más de mil hospitales, cabildos, audiencias fuertes, puertos, caminos reales, monasterios que funcionaban para la vida monástica y para el refugio de caminantes, conventos, iglesias, catedrales, acueductos como el del padre Tembleque que todavía se sostiene y toda una gran obra hidráulica en nuestro continente que es apenas conocida. La obra hidráulica de España en América es motivo de estudio en muchas carreras de ingeniería y ha sido extraordinario. Ciudades completas rodeadas de tribus se iban sumando a la civilización y con las cuales se escriban las lenguas de los aborígenes y el más maravilloso código legislativo, las leyes 20. Por eso nos preguntamos, ¿hemos avanzado en estos 200 años o nos fuimos dividiendo con un siglo XIX pleno de guerras civiles continuadoras de la gran guerra civil que significó el habernos dividido en tantos países y un siglo XX con desilusiones y violencia entre los humanos? Y un siglo XXI que la verdad parece que todavía no se impugna. ¿Somos más fuertes que cuando juntos conformamos una potencia con moneda única que circulaba en Oriente y África o lo somos ahora con monedas depreciadas continuamente? Por eso recuerdo la frase de Alexander Humboldt, aquel explorador alemán, que fue testigo de la felicidad de los pueblos hispánicos y le expresa en su memoria. Dice, no veo pueblos más felices que aquellos gobernados por España. Dice, un trabajador de Nueva España gana seis o siete veces más que su igual que un europeo y aunque algunos son pobres son mucho más libres. Recordemos que en realidad con el luteranismo los pueblos germanos descendieron a siervos de la cliva. Es decir, el luteranismo no fue un progreso económico para sus pueblos, en realidad bajaron un nivel de siervos de la cliva que en España había sido superado sin los años. El libertador de Filipinas, el general Emilio Aguinaldo, afirmó con tristeza y arrepentimiento que luego de 1898 dejaron el imperio para hacer un mercado de consumo americano. Sus palabras textuales fueron la siguiente, sí, estoy arrepentido en buena parte por haberme levantado contra España y es por eso que cuando se celebraron los funerales en Manila de Rey Alfonso XII de España yo me presenté en la catedral para sorpresa de los españoles y me preguntaron ¿por qué había venido los funerales del rey contra el cual me alcé en rebelión? Y le dije que sigue siendo mi rey porque bajo España fuimos súbditos o ciudadanos españoles pero que ahora bajo los Estados Unidos somos tan solo un mercado de consumidores y sus exportaciones cuando no pagas porque nunca nos hicieron ciudadanos de ningún estado de Estados Unidos y dice Aguinaldo los españoles me abrieron paso y me trataron como su hermano en aquel día tan significativo. Bolívar dijo algo parecido dijo que había agrado en el mar arrepentido de sus crímenes luego de haber asesinado a miles de españoles incluyendo a ancianos y enfermos en hospitales y también a muchísimos indios. Los crímenes de Bolívar son un espanto porque le dicen bueno hay muchos españoles enfermos en un hospital y él dice bueno mantémoslos a todos por el 1.86 españoles pero arremos balas. Esas personas que estaban enfermas en una cama fueron matadas a golpe de culo al caso y valló a mi caso. Realmente el grado de indigilidad con que se inician las naciones de Venezuela y Colombia son una vergüenza. También dice de tanto inventar países ya no sabía lo que eran. Increpó luego a las logias sobre sus objetivos oportables. Cuando ya estaba hecho el daño dijo me parece que las logias amazónicas no son buenas y se las voy a prohibir pero ya el daño se había hecho. San Martín también habla peste de una falsa libertad que la veía impotente para poner orden. Belgrano también escribe líneas de arrepentimiento y dice así de quedando el grano como en la época de 1789 me hallaba en España y la revolución de Francia hiciese también la variación de ideas y particularmente los hombres de letra con quienes trataba se apoderaron de mil las ideas de libertad igualdad seguridad propiedad y solo veía tiranos en los que se oponían a que el hombre fuese donde fuese disfrutase de los derechos que Dios y la naturaleza le habían conseguido y que aún las mismas sociedades habían acordado sus establecimientos indirectamente. Yo veía tiranos en todas partes dijo el creador de la bandera argentina y luego dice arrepintiéndose cuando ve el escudo nacional argentino dice no teníamos ni las virtudes ni la ilustración necesaria para ser república necesitamos una monarquía moderada no me gusta el gorro frigio ni esa lanza en nuestro escudo de armas y quisiera ver un cetro en esas manos. La mayoría de los revolucionarios terminaron trágicamente sus vidas además traicionándose y asesinándose entre ellos. Me viene en el recuerdo la frase de Juan José Castelli primo de Belgrano un hombre que como primera gran acción de gobierno decidió entrar un viernes santo en una iglesia a caballo para canalizar a la gente atacó unos sitios que llegaron en posesión una imagen y el sagrado corazón se la estira al suelo y no voy a acabar con esta superchería lo cual era que costó una paliza de los sitios que tenía mucha claridad de su catecismo y tuvo que retirarse escapar incluso por caminos laterales fue una situación bastante perlososa. ¿Y Belgrano cómo termina? No puede hablar tan mal de España se muere dos años después de la revolución de mayo en el 1812 y se muere el 12 de octubre curiosamente y le cansa de lengua y sus últimas palabras fueron en el libro de sus padres si ves venir en el futuro dile que no venga o sea realmente se dio cuenta de lo que había hecho una funesta premonición también hay otra persona curioso Fray Alberti en la revolución de mayo un sacerdote muere impenitente yo puedo entender que Stalin o Lenin haya muerto impenitente pero es comunista pero es un sacerdote que en tres oportunidades le dice el médico que tres veces estuvo a punto de morir y los médicos que hacían que ya no han dado con usted ya no es sacerdote y las tres veces rechazó asistencia espiritual Juan Larrea fue un hombre de costumbres personales muy verlososas se degolló con una roja de feita Moreno posiblemente fue envenenado en la montaña bueno en la montaña como es que me hizo ser la montaña la cuestión que nosotros fuimos la primera potencia mundial llevando cultura a todo el orden a diferencia de los otros imperios como el Unido la Unión Soviética y los Estados Unidos que se impusieron como potencia por el Imperio de las armas esa condición de potencia fue lo que partimos y lo sabemos o lo intuimos por eso fíjese que ponemos tanto énfasis en contrarrestar nuestras frustraciones nacionales poniendo todo nuestro entusiasmo nacional en un campeonato mundial de lo que puede si es en fútbol mejor si le ganamos si le ganamos a Inglaterra que lo inventó y con una mano con trampa lo festejamos más creo que los pueblos sabemos realmente ¿cierto? sospechamos cuál ha sido la mano que nos va a pegar algo que me llamó la atención en las IGE por lo menos dentro de los argentinos cuando nosotros en el Mundial de 86 le ganamos a Inglaterra con dos goles de mal lado uno fue con trampa fue con la mano cuando él como 10 años después o mucho más reconoció que había sido con la mano fue una sensación de placer haberle ganado con trampa a Inglaterra porque si le ganamos el juez con trampa es vergonzoso o le ganamos el juez con trampa no se le gana pero ahora le ganó a Inglaterra que nos hizo tantas trampas fue un placer ¿cómo podíamos decir de onisíaco? una cosa como néctar néctar es de fable ahí está néctar y ambrosía ganamos con trampa qué placer y además yo le digo ¿sabés que le ganamos con trampa? no sabés placer que me va a haberte ganado con trampa hoy bueno yo creo que estamos Argentina y Chile en el umbral de una nueva secesión territorial nadie critica esto nadie lo advierte pero nos ponemos a criticar 1492 y no nos damos cuenta de que todo este movimiento indigenista viene por las tierras de Chile de Argentina crear un rey mapuche cuya verdadera casa de gobierno va a ser la embajada inglesa que se instala ahí no va a ser el palacio real del nuevo rey mapuche la embajada inglesa todo el día le va a decir tarea para denogar su majestad tiene que hacer esto que mal esto y esto y esto entonces yo creo que es hora que valoricemos que el mestizaje que logró España gracias a esa magnífica columnista española formada por ella misma por ese coraje numantino que lo llevó a conquistar el 60% de globos terrestres con el producto por España incluye también la herencia del derecho de Roma la filosofía griega la fe de tierra santa las almas de los naturales americanos que lograron conformarse en un nuevo continente con identidad propia y compartida con el mundo español durante tres siglos donde lengua religión y moneda reinaron en todo el continente también en África Filipinas China India e Islas de Asia tan es así que los ingleses alquilaron Singapur en 1819 cuando el imperio ya se desgajaba pagando con reales o pesos españoles pues el sultán no les aceptaba ni las estaminas solo quería moneda española que era la vigente del océano pacífico por eso dice el padre Castañeda por Castilla fuimos gente con ese espíritu nacimos y nos hicimos hidalgos que resumido como lo enseña el lema de la cruz de Asturias que dice ese signo te protege bajo ese signo el enemigo es vencido por eso creo que los sudamericanos serianos y argentinos somos herederos de un imperio espiritual y terrenal que debemos restaurar yo creo que hemos empezado a perder nuestra identidad a partir de los sucesos secesionistas producidos entre 1810 y 1825 nos llevó a la fragmentación a enfrentamientos en un salto al vacío y del vacío no se salta a ningún lado sino que se sale de él caminando sobre los pasos mal dados hasta recuperar el origen de nuestra identidad otorgada por España y así poder cumplir nuestro destino en la magna obra de Dios yo me pregunto si nuestras patrias están listas espiritualmente para enfrentar el juicio divino de las naciones como se preparó por ejemplo Isabel la Católica en línea del campo en 1504 para enfrentar sus últimos momentos una vida de servicio a Dios y a su pueblo por Dios encomendar o si realmente hemos abandonado la identidad heredada de nuestra estirpe yo creo que hasta que no recuperemos nuestra identidad nuestra patria que está secuestrada en su identidad y territorio no hablemos completado de la gesta de España ahora si estamos en tiempos finales de parucías y si llegó el fin de las naciones como paso previo a la parucía de Dios yo creo que Chile Argentina España todas nuestras naciones hermanas hemos dado un grito de fe en la historia y eso posiblemente nos redima ante el juicio de Dios creo que hay una unidad exegética en nuestros pueblos hasta España y Nápoles o Sicilia y esa unidad grita dolorosa en Gibraltar en el territorio antártico chileno que Inglaterra no reconoce más como chileno tampoco el territorio argentino las ha declarado tierra de la reina Isabel II funda esta identidad grita también dolorosa en forma de furia sorda en Belice en Esequibo en Balvinas y Gibraltar y se funda en la imagen protectora y maternal de la Inmaculada Concepción yo creo que en realidad tenemos que pensar que nosotros no éramos estados preexistentes a 1492 nuestras lenguas nacieron en ese tiempo incluso en 1492 Antonio de Nebrija le presenta a Isabel la Católica lo que él llamó la más poderosa arma a los pies de su majestad la gramática castellana a partir de la gesta de Nuevo Mundo las lenguas de los nativos de este continente pasaron de orales a escritas eran lenguas ágrafas las lenguas aborígenes esta gramática española les permitió a las lenguas aborígenes agregar verbos palabras sintaxis pensamiento abstracto profundo y religioso la profesora Mónica Nicolillo de la República Britán de Uruguay me decía no deberíamos considerar las lenguas americanas como lenguas indígenas españolas por ser España quien las rescató y convirtió en lenguas escritas esas lenguas son indohispanas porque cronológica y espacialmente se desarrollaron en el reino de España e indias que formaba una unidad bajo la monarquía hispánica no existían como lenguas escritas antes de 1500 se formaron al calor de la cultura española y unificó dialectos formando lenguas como el quecho el nahuatl y el guaray que entonces han progresido y se han extendido las lenguas indígenas también hicieron su aporte al castellano con numerosas palabras y convirtiéndolo al castellano en español lo convirtió en lengua universal los conocemos palabras chocolate del nahuatl hay 9000 palabras del nahuatl en la lengua española y la lengua por eso creo que incluso podemos decir que además el español hoy es una lengua americana que también se arregló con esa lengua que vino de la fe se cambió hasta la estética de trascendencia los pueblos nativos describían sus realidades como figuras animalescas que mostraban toda la fiereza de sus creencias y que se sostenían sobre la sangre de sus cautivos en el siglo XV algunas de estas tribus vivían en el neolítico y su retraso científico era el menor al de los ríos en la era de Pericles eso se sabe bien la era de Pericles 1500 1700 años estaba más avanzada que las tribus americanas nuestras tribus Pampas en el siglo XIX vivían en Taperas cuando Roma 17 siglos antes había construido las termas de Caracala con aguas a diferentes temperaturas nuestro beato Seferino Amuncurá Araucano cuando visita la capilla Sistina donde el postificado se amplió décimo que lo trató como príncipe Seferino pudo ver la distancia civilizadora que todavía lo separa y dijo quiero esto para mis hermanos araucanos no quería la tollería la empresa de unificar el globo con escasos medios pocas formaciones y dificultades en menos de medio siglo solo se entiende las palabras esperanzadoras de José María Pemán autor del himno de España cuando dice cuando hay que consumar la maravilla de alguna nueva hazaña Dios estaba en un trono y los ángeles que están junto a su silla miran a Dios y piensan en España así que estimados amigos yo creo que tenemos que recordar el habernos separado fue una lápida de función sobre nuestras naciones yo quiero recordar algunas cosas de mí como argentino que quiero compartir con ustedes ese coraje hispano-criollo heredamos de España ese coraje numantino que hizo que los romanos tardasen siglos en dominar y que luego hizo que los pueblos de Iberia le aportasen a Roma los tres emperadores bueno pensadores como cénicas se repite en nuestro país en 1982 cuando ese coraje hispano-criollo parte al combate el 2 de abril con la orden de recuperar esa parte y redenta el legado español a nuestra tierra desde el mismo punto en que Magallanes desembarcó en 1520 en Bahía San Julián para celebrar una misa un domingo todos los agarramos nuestros halcones de la fuerza aérea siglos después despegaron para abatir a la insolente flota pirata en un año glorioso donde concurrieron como dije antes las naciones hispánicas en nuestro socorro y que nos mostraron una imagen de hermandad que todos recordamos me llega a mi memoria de montar el frase del teniente Esteves héroe de la patria que es una síntesis de lo que significa ser americano cuando encarta a su padre antes de volver en combate le dice papá gracias por hacerme argentino católico de sangre falló unión esas palabras la bandera de nuestro país con la zapa de Borbóvia quiero esto también recordar el señor cónsul del homenaje que hizo el buque Sebastián Elcano a nuestros caídos en su país en San Juan yo creo que lo contrario a la valorización de nuestro país fundacional esta desvalorización que tenemos por la leyenda negra nos niega nos va a hacer desaparecer porque si bien las colectividades cada una aportó de sí misma lo mejor que son sus armas su trabajo su inteligencia y su sangre lo que nos forjó como nación ha sido España lamentablemente la historia oficial se escribió para contradecirla y para engañar a las corrientes inmigratorias hemos perdido el etos la identidad nacional hoy hay una puja de minorías diluyentes enfrentadas entre ellas la diligencia política no crea un discurso que nos lleve a una acción común de la identidad unificadora y constructiva todo es desgregante todo es crear nuevas categorías esa dispersión se refleja en una falta hasta de poestas nacionales que puedan describir hoy la gloria de estos tiempos parece que nos arrancamos en un sistema que es más absolutista donde toda opinión seria debe ser acallada así que queridos amigos yo creo que sin independencia económica no hay soberanía política ni habrá justicia social y para eso es necesario recuperar nuestra identidad me acuerdo pensando en el arrojo de los adelantados me acuerdo de una canción de Mosegá esa que el grupo español que decía refiriéndose a un amigo que cruza el Atlántico para llegar a América y dice de su capa es un poncho de su guitarra un charanco de su tierra otra mar él es la otra España la que huele a caña tabaco y brea la de pie dorada la marilera yo creo que estos versos unen el etos y el tenus en un pacto de identidad nacional y de nuestras tierras allende aquel del amar océano esa reconstrucción es posible si lo hacemos con esperanza pues como nos habló el ingenioso Hidalgo Quijote de la Mancha en su enseñanza universal él dijo como no estás experimentando las cosas del mundo todas las cosas que tienen algo de dificultad te parecen imposibles confía en el tiempo que se debe dar dulces salidas a muchas amadas dificultades nuestro único camino es encontrar nuestras raíces para que podamos encontrar el sentido universal debemos convertirnos en custodios de los sagrados del tesoro de la manifestación trascendente de la historia hasta ahora y desde hace dos siglos los americanos nos comportamos como entrañales hobbits algo indonente con nuestro camino en un discurrir histórico muy acomodado con una visión aldeana de la política y así nos fue hemos llegado al pozo de la decarencia moral sin la aristocracia de pensamiento y sometidos a una dirigencia contumaz de un igualitarismo chato y aplastante de toda virtud y carente de todo espíritu de entrega yo creo que no podemos sobrevivir en un siglo en este siglo XXI por estas características donde las distintas corrientes religiosas culturales y políticas se están jugando a fondo por el dominio mundial tenemos un sur chileño y argentino desguarnecidos o sea se sionismo mapuche han volado de la cordillera manejado por Inglaterra han fortalecido su posición militar en Malvinas por eso me pregunto si nuestra Patagonia y el sur de Chile no serán monedas de cambio entre las potencias y van a negociar el futuro de nosotros sin tener en cuenta lo que nosotros querramos a los indigenistas les digo que los araucanos eligieron por sí mismos apoyar hace dos siglos a la fuerza de la resistencia realista como les dije antes estamos en contra del señorito de Santiago denunciado y en época de Rosas Charles Darwin hablando con los siglos del sur de Chile estos les dijeron usted nos ve pobre ahora pero no era así cuando teníamos un reino creo que nos han medido un ataúd a los pueblos hispánicos nos han claveteado fuerte de la mano de los ingleses nos han invadido en varias oportunidades y nosotros no es que España perdió América y Filipinas sino que nosotros también perdimos España y nos perdimos mutuamente así que creo que es hora de tratar de recuperar nuestro destino y nuestro futuro es imperioso la unificación de nuestros pueblos para tener más fuerza para decirle a cualquier opositor como Alejandro Dumas en los tres boqueteros sé que eres amable pero más lo serás y no te metes conmigo yo creo que si los pueblos de América nos unificásemos otro gallo cantarín nuestra historia es nuestra civilización cristiana si nos sostenemos de ella y nos paramos sobre ella tendremos la visión que abarca más allá de lo que somos debemos recuperar nuestras creencias religiosas nuestra cultura nuestras costumbres sin tradiciones y pelear por ellas al grito de Santiago y Sierra España y las Spagnas convertirnos en justos sagrados custodios sagrados por ello debemos decir gracias Isabel sierva de Dios y soberana de América gracias por darnos nuevos horizontes nuevos sueños vinieron contigo y viejos barbarismos de desaparición en las islas y en el futuro espero que nuestros hijos puedan decir de nosotros que nuestros ancestros lucharon por esa unificación y no quisieron cedir otra bandera no quisieron andar otro camino y no supieron vivir de otra manera y cierro con esta frase que es la oración de los navegantes al alba que en camino al nuevo mundo con color rezaban esta plegaria que nos desnuda a sus almas bendita sea la luz y la santa Veracruz y el señor de la verdad y la santa Trinidad bendita sea el alba y el señor que nos la manda bendito sea el día y el señor que nos la envía también de los amigos creo que todos somos hijos de Santiago Póstol y bueno estoy muy agradecido yo crucé la montaña y pude reunirme con tantos amigos que han hecho sentir muy bien y espero que haya sido de claridad para ustedes muchísimas gracias por escuchar me la he conocido esta exposición y también documentada y que nos interpreta bastante a todos nosotros ¿no es cierto? porque realmente quisiera agregar un detalle cuando llegó un loco francés a la araucanía se alzaron todos los araucanos porque venía en nombre del rey y por eso mil cuatrocientos setenta mil ochocientos ochenta el gran más o menos son los años ¿no? el gran pasamiento de los araucanos en nombre del rey de España otro dato para agregarlo por los años veinte un norteamericano viajó por Bolivia y tratando de conocer y todo eso ¿no? y llegó a un poblado que solo había indios no había ningún blanco y el jefe ahí le dijo que no recibían el nombre del rey de España le llamó mucho la atención al Jan Quieto pero sería un presidente de Bolivia y claro pero se lo nombró el rey de España y por eso yo vivo así que él todavía en un ciento veinte y tanto ¿no? creía que el rey de España se iba a gobernar y el presidente estaba nombrado el rey de España ¿cómo ha sido no? para que sigan tanto tiempo después esta gente pensando todavía en el rey de ilusionalmente ahí todo eso se rompió ¿no? y claro tienes toda la razón entiendo en la manera no sé en que se pueda yo como me dedico a la filosofía soy muy poco práctico así que no no puedo dar recetas pero que eso es una necesidad es una necesidad y quería agregar también que la causa de todo esto es el catolicismo que es el único cristianismo ¿no? porque las otras sectas han deformado completamente el cristianismo y por eso hemos visto cosas tan atroces como la matanza de los indios en Estados Unidos un genocidio pero realmente increíble y fíjense que el famoso Jerónimo hablaba español tenía un rosario era católico todavía estamos hablando fin del siglo XIX incluso muchos esclavos huían de Estados Unidos y entraban a lo que era México entonces incluso se llegó a formular algunos pueblos únicamente con esclavos negros pero limpias ahora porque estaban a servicio de la red y la policía era por negros el ejército era formado por negros que habían salido de la esclavitud estoy hablando del siglo XVIII así habría que leer muchísimos detalles pero creo que es muy tarde para seguir agregando más cosas y ya estamos creo yo bien convencidos ahora la cosa es que debemos conocer nuestro pensamiento a todos los que conocemos y los hagamos pensar porque todavía nos formaron en esta realmente increíble mentira que es como se enseña la historia de Chile y parece que la Argentina también en todos los colegios y en todos en todos los lugares acá en nuestra parte nos enseñan una tremenda mentira es bien curioso bien muchas gracias no sé si tiene alguna pregunta que hacer por favor yo primero agradecer felicitarlos por la posición que tienen que me parece muy atractiva pero da la impresión que en estos tiempos ha tomado un rumbo muy distinto al que queremos el catolicismo está muy abandonado y yo creo que los líderes indigenistas están por un camino que no es el que queremos ni el que esperamos yo estoy muy de acuerdo que si hubiéramos seguido como España otro gallo cantaría pero no fue así lamentablemente y ahora está tomando un mal color un mucho muy preocupante lo que está pasando bueno el primero desde el punto de vista práctico para la restauración es que hoy no tenemos Roma yo me acuerdo de un chico que tenía hermanos mayores escuchar conversaciones de adultos tal crisis o tal otra y me acuerdo que una hermana mayor me dice no te preocupes mientras exista Roma el mundo va a continuar hoy no tenemos Roma es decir quien desfecciona de la fe católica es evidentemente la que no Roma digo yo que es paisano mía no me acuerdo el rector ocupante de San Pedro pero es algo que se lo veía venir ¿no es cierto? es decir cuando lo vimos salir el día de su coronación nos agarramos la cabeza este pero eso también significa los tiempos de dios ¿no es cierto? yo siempre digo Dios juega mejor que Messi nos va a parecer con un contador porque no lo estamos viendo de hecho no han ocurrido en los últimos años sorpresivos la caída del muro de Orlín es muy sorpresivo la caída del muro de Orlín me decían ¿cómo se va a caer? hay un informe de la CIA en 1988 un año antes de la caída del muro de Orlín que decían no la Unión Soviética y el mundo comunista va a seguir por los siglos y los siglos es imposible que eso se caiga una tiranía policial de Estado de Partido Único sostenido sobre 20.000 lanzadores balísticos intercontinentales la mayor flota y el mayor ejército del mundo se cae se cayó como un castillo de nadie que le tocaba así se desnudió un año y el pasado está destruido y empobrecido además así que yo creo que vamos a tener grandes sorpresas en la historia es decir no creo en un la historia no es lineal un conocido con su pensamiento luterano liberal no es una estática de lucha gracias a buscar el marxismo sino que tiene sorpresas nadie podía creer que iba acá el prego romano entonces nadie creía que una isla de cuarta como en la terra se iba a convertir en potencia pero tampoco se creía que Castilla era un reino que a ver con Isabel asume la corona es una disputa entre dos mujeres esto es un paro para el discurso feminista porque Isabel le pedía la corona a otra mujer a la ventanita eran dos mujeres disputando el poder y era una mujer joven además y sin embargo ordenó Castilla unificó el poder realizó un solo ejército crea la primera policía del mundo la Santa Hermandad todas las policías del mundo consideran a la Santa Hermandad de Isabel como la primera y se unifica con Aragón y conquista un mundo y convierte a una nación donde había luchas con mercaderes con lucha con judíos lucha con musulmanes en el primer imperio del mundo cuando los ingleses le van a pedir a ver si tiene una hija que se juega casi con el príncipe de Gales en realidad los reyes de la tierra se los recibe como azote de parentes pobres tenían asociados a Dios estaban muy cerca de Dios y ahora no tenemos que acercarnos una acotación este comienzo de la revolución independentista en América ocurre de una manera espiritual la logia inglesa mazónica se empieza a reunir con todas las logias americanas y planifica y se reúnen incluso con los líderes revolucionarios americanos para producir la revolución independentista pero partió de la logia inglesa mazónica o sea es una guerra espiritual si de hecho yo no tomaba en 1800 o sea cualquier ciudadano no sé nacido en lo que hoy en California o Monterrey que hoy en México o Caracas o Santiago de Chile o San Felipe de Montego o Asunción de Paraguay o Manila ninguno me hubiese dicho que era norteamericana mexicano uruguayo chileno filipino paraguayo todos le hubiesen dicho lo mismo si hubiera dicho ¿usted qué es? le hubieran dicho yo soy católico y sube de todo el país eso es la identidad común y dejamos de ser desde California hasta acá católicos y sube de todo el país para llamarnos un día mexicanos guatemaltecos hundureños chilenos guatemaltecos fabricamos gentilicios entonces realmente podemos decir que fue un acto de apostasía los militares que se levantan contra el rey fueron dos percuros porque todos salieron jurados olívar fue guardia de corps de Carlos III o Carlos IV y San Martín peleó con el regimiento de Murcia en 17 batallas por el rey hispano peleó en Bailén entonces todos ellos estaban los juramentados y de golpe rompen su juramento hay una discusión el nacional educativo tiene dos posturas la dos son hispanistas pero luego dicen que la independencia se justificaba por y aprendió una palabra no hace poco lo se hizo un abogado que me corrija pacto sin alagmático entre los vasallos de indias con el rey de la iglesia que ese pacto es roto por el rey de España y eso daría un derecho y yo veo una amiga que dice ¿qué versión de goleya de la nariz y de la campanita hubiera? entonces lo voy a consultar con Ricardo Fraga un juez argentino de formación caldista un hombre muy informado y le digo Ricardo ¿se puede analizar la independencia del pueblo de América bajo un aspecto jurídico? es una barbaridad las independencias son hechos políticos las revoluciones son hechos políticos lo vas a analizar jurídicamente es decir jurídicamente yo fuese presidente argentina tengo que visitar Rusia y ya no Putin no me reciba que la reciba María Alexandrovna Romano que vive en Madrid porque consiguió la legítima gobernante de Rusia bueno no es la realidad me va a recibir Putin entonces en realidad son hechos políticos hechos políticos es decir los ingleses querían adueñarse del mercado mundial y para eso necesitaban varios pasos destruir el imperio católico más poderoso de Europa continental que la Francia la revolución francesa destruye Francia no tuvo paso en los 130 y 3 años Francia tuvo 5 repúblicas la era del terror la primera restauración los dos imperios napoleónicos la guerra franco-cruciana dos guerras mundiales la guerra China no tuvo paso el mayo francés y hoy tiene como hipótesis el conflicto una guerra cierta con la población islámica es así el otro potencia o sea era la mayor potencia teriurocrática en la tierra de la trans y la otra potencia la mayor potencia católica tarasocrática o sea la teriurocrática fue la Europa y la España lo destruyen y a su vez dominan y conquistan a los dos imperios paganos más populosos del mundo India-China en esa misma maniobra destruyen nuestra moneda y sustituyen la ubicación de nuestra moneda en Asia por la libra esterrina con lo cual el eje financiero cambia radicalmente que no tiene la moneda en posición global tiene mayores ventajas y todo eso en función de que nos destruyó nosotros nos convirtieron en países productores de materias primas e importadores de productos terminados por lo cual nunca tenés que romper 12 busques de productos de materia privada para comprarle un busco de productos terminados siempre está aceptéficos entonces nos convirtieron en países tomadores de crédito crédito que en un momento tampoco podíamos pagar porque es una economía contra la natura la crisis en América y a partir de ahí se quedaron con nuestros puertos nuestros frigoríficos nuestros caminos nuestros trenes dice que los ferrocarriles ingleses en la Argentina se hicieron en forma todos radiales hacia Buenos Aires hacia el punto lo que les convenía a ellos los trenes se traían de Londres los vagones los tornillos eran de la provincia del Chaco la empresa que lo producía era una empresa británica con trabajadores semi-esclavos y una pandilla de matones que cada tanto mataban a algún trabajador yo viví en una localidad que se llama Úrdiga en que se pronuncia Kármiga y un día en la estación que estaba esperando y veo la chapa que dice Úrdiga que es una chapa que la podemos hacer en la ferretería de la esquina con la ciencia y veo en una esquina que esa chapa había sido hecha en Milaterra yo no le digo ni la chapa se pudo hacer acá toda la riqueza y después tenían todo el flete entonces esto fue una manera de naciones de extracción permanentemente de divisas hacia el exterior los ingleses llegaron a decir a principios del siglo XX podemos darnos el lujo de perder Canadá pero no podemos darnos el lujo de perder Argentina cuando se firma el pacto Roca-Runzeman por el cual los ingleses decidieron seguir comprando carne cambio de un sometimiento financiero en otros aspectos Roca que era vicepresidente de la nación en Londres dijo bueno Argentina es parte indivisible es la perla más preciada del imperio británico y el embajador argentino en Londres Guillermo Leguizamón dijo es más Argentina es parte indivisible del imperio británico o sea si el vicepresidente nuestro fue un cipallo el embajador nuestro quiso ser campeón mundial de los cipallos a punto tal que los ingleses a Guillermo Leguizamón le dieron una condecoración y en Buenos Aires se había corrió la historia de que lo habían ennoblecido entonces las familias eleantes de Buenos Aires lo que iban a recibir a ser William Leguizamón porque ya no era Guillermo Leguizamón era ser William Leguizamón que no era ser ni nada y se lo disputaban para recibirlos en distintas recepciones y hay una anécdota muy graciosa del embajador militánico en Buenos Aires en 1945 cuando termina la segunda reunión cuando Alemania se rinde cuenta el embajador y dice me cayó toda la religión de Buenos Aires a la embajada a celebrar nuestro triunfo dice yo no podía contener la hilaridad la risa que me provocaban que los argentinos festejasen nuestro triunfo de verdad tenían que estar lamentándolo decía él y se eran tan ridículos que hasta cantaron la marselleza a voz partida dentro de la embajada británica nuestra amiga el chico no es que cantaba a marselleza en la embajada británica festejando el triunfo de la iglesia pero estos tipos tendrían que estar muy tristes y no festejar nuestro triunfo el grado el grado el grado ridiculente de nuestra diligencia política de nuestra abogacía local ha sido espantosa quería plantearle poder tener una brecha que yo siento que es sobre la figura de Francisco Miranda si usted pudiera darnos unas pinceladas sinceras y certeras sobre lo que instigó a él a llevar este movimiento que realmente fue el cerebro del movimiento independentista y cuáles eran sus rasgos cuáles eran sus ambiciones para protestar todo lo que hizo y por qué tuvo esa influencia bueno la palabra tuya fue exacta sus ambiciones lo movía a eso hace poco leí una carta dirigida al camino de Buenos Aires con motivo de las invasiones inglesas los ingleses son derrotados y él dice pero en realidad tiene una gran ventaja ser gobernado por su majestad británica que realmente adquiere el beneficio de nuestros pueblos la verdad yo no sé cuando vieron que muchos dicen cada vez estos pueblos hubiesen sido conquistados por Inglaterra pero el problema es que hubo sido conquistados por Inglaterra yo creo que la nombre es que priormente tenía una visión personal muy grande segundo ahí como Bolívar tenía unos egos que no pasaban por la puerta Miranda además era un seductor a ver tu amante es Catalina la Grande no cualquiera se luce una alzaína hay que tener mucha confianza lo cierto claro me fui a a Londres me conquisté ella no sé esta es mucho más grande Catalina la Grande y le sacó plata a todos vivió en el estado en todo y todo también en Estados Unidos yo creo que la nombre es muy contradictorio y después cuando las ideas mal se ponen de moda se genera una como se dice en propaganda política hay una expresión como cuando se genera determinada tendencia la gente cree en eso y ya no puede ver la realidad esta es la caverna de Platón la gente que ve una imagen y cree eso cuando alguien sale me parece que no es así le pida y se ve en el proceso de la posverdad porque no le puede estar mostrando le puede estar diciendo le puede estar demostrando no no o sea el creer en algo irreal pasa a ser una verdad indefinable es más fácil engañar a una persona que explicarle que fue engañada vos le querés explicar que fue engañada como a ustedes entonces hay que reconocer que te engañada y a nadie le gusta hay una novela que hubo guasa donde hay un sacerdote que vive en un monasterio ya en decadencia imagina estos tiempos porque además de hecho imagina la Argentina gobernada por una viuda con un hijo idiota con un papá argentino que es decadente imagina pero la primera parte a él se le aparece Voltaire y lo ve sufriendo en el infierno y le dice tuviste oportunidad de salvarte si claro con el momento que yo me muero le dice Voltaire se me aparece Jesucristo con mi condena y Cristo me dice yo no la voy a dar es más si vos querés arrepentirte yo te perdono y es más si por el daño que vos querés hacer ese daño sigue pero te doy la nueva oportunidad yo no voy a firmar tu condenación y que hiciste no tomé esa condenación y la firmé yo digo pero por qué le dice Entraele firmaste tu condenación al fuego eterno es que mi soberbia era tan grande que no podía aceptar la misericordia estos hombres a ver que no me digas que mala que es España porque no me dejan tener esclavos evidentemente la gente que tenía problemas necesitaba terapia necesitaba para echarle con fuerza para la gente hay una carta creo que era de Perredón que le hice a San Martín manda a diputado de Chile a Buenos Aires cuando nos juntamos con gente de Montevideo entre todos elegimos su reino imagínate de la banda de la misión sanitaria sur de Chile perdón sur de Brasil hasta acá se sumaba a Paraguay el acto Perú se salvaba posiblemente el Perú fíjense lo que seguíamos hoy con lo que sería el bioginato del Perú hoy convertido en un suelo para el 120 millones de océanos ni hablarlos teniendo en cuenta que el bioginato del Perú original incluía lo que hoy es Colombia y Panamá 200 millones los dos pasos oceánicos los dos océanos bicontinentales con Atlántida tal si hubiera un mantenido Guinea en África otras cosas tener un peso específico enorme y San Martín dijo no, no Chile tiene entre los proyectos va a arreglar con los ingleses y le va a dar al puerto de Valdiga para que Inglaterra la llueve industrializada o sea Inglaterra la llueve industrializada a Chile en 1820 no, no entonces lo que pasa es que la verdad es tan evidente que es muy difícil de crear una hay cosas que le llamó atención hasta el oro del Capitán Ciro se acuerdan en la isla del Tesoro bueno algunos grandes me han pedido a la isla del Tesoro en donde el oro del Capitán Ciro dice quiero piezas de 8 quiero piezas de 8 quería moneda española porque escuchaba que los piratas buscaban moneda española es cierto entonces de haber perdido a mí me llamó a tener en la Argentina los liberales por ejemplo han sido siempre medio hispanistas porque me decían que eso era el acerro y me empezaron a llamar ¿no? el día me llama Nicolás Mar que no sé lo conocen es un youtuber bastante conocido es un liberal cada vez más conservador cada vez menos liberal y cuando me hace una nota estuvimos como una hora hablando de la moneda española cuando buscamos y decían yo no sabía nada ¿cómo que alguna vez fuimos estas tierras fueron potencia económica? le digo explicate vos solo cómo se puede conquistar todo un continente con la misma lengua y a fuerza de biote no lo hacés es un grupo de tarados pobres no te construye un imperio de California que está acá algo sí, claro algo tiene que haber ocurrido yo te punto vos no conocés la historia algo tiene que haberse hecho bien sí, claro algo se tiene que haber hecho bien y cuando me explico de la moneda es otro mundo es otra historia y eso se oculta nosotros cuando decían Inierce era fantástico decían los ingleses de Buenos Aires de 1806 de 1807 pero la segunda mitad del año era malo cuando yo le pude presentar a la maestra ya me sacó corriendo no sé la cantidad de veces que me había pasado después de la primaria y secundaria que nos andaban a sentar y que nos preguntaban a más claro, porque el profesor tenía que estar con sentado y qué sé yo porque bueno antes era bueno después es malo es así el programa de estudio es malo nunca se discute más y para nosotros que éramos chicos la imagen de Inierce era muy fuerte yo siempre decía que para mí el chico de Inierce era como Batman un chico de Inierce dos veces fue extraordinario y después resulta que lo pinta como traidor yo qué sé yo te agrada pero no me sigan así que Miranda creo que era un ambicioso como proceso y además perdieron el eje espiritual cuando un pueblo pierde su eje espiritual pierde la corona es decir los romanos en algún momento se olvidaron de lo que era los barros se lo comieron pero al áriblo cuando toma Roma ya Roma estaba la delensada por dentro entonces a mi primo estro un poco le pasó eso que hubo ataques más directos es decir cuando es más hasta que los gobernantes pierden noción de la realidad la realidad del imperio lo sale no por un tema injusticia económica porque Rusia venía creciendo industrialmente no fue por un agradecimiento inmoral él sale el nombre honesto pero había perdido contacto con la realidad y nuestros revolucionarios todos estaban fuera de la realidad que Castelli vaya y vea un grupo de indios que están en protección y dice no les tiran las imágenes ¿qué esperaba? que le dijeran muchas gracias cuando le pegaron cuando él en un momento le da un discurso de libertad dice ¿qué quieren ustedes? pues primero toda una jerga revolucionaria y lo miraba a los indios entonces bueno ¿y ustedes qué quieren ahora? y no dicen nada ¿qué quieren? y es pensar que le van a decir revolución porque en su cabeza y su imaginación está esa palabra y los indios no miran de ser aberrante tratar y decir aguardante el señor dice ¿qué es guardante? dice no revolución no revolución es una manera de tomar los pelos también lo escucharon como un marciano no tenía ninguna relación con su hijo los indios los indios tienen frases muy fuertes en este tema Antonio Navarra Huachaca le dice en Perú dice ustedes con ustedes no hemos logrado más que miserias se han perdido la paz crímenes permanentes asesinatos y robo no hay nadie que no se queje ni rico ni pobre lo que ustedes están haciendo y dice ustedes son verdaderos anticristos fíjense que ese insulto es muy fuerte y lo puede hacer una persona que tiene una fuerte concepción de un problema teológico y se está jugando porque no es el típico insulto a la hostia de la madre con una gacha de pulpo son los cinco tapos no son los anticristos o sea él dio concretamente un problema acá en la docanía también hay un cacique que ve el problema que se estaba jugando un problema religioso en este tema y los ingleses quisieron destruir el imperio español no solo por codicia en el fondo porque hace siglos desde Caifás digamos estamos llegando al orden mundial a esta gente 20 y 30 donde nos dicen no tendrás nada pero serás feliz pero eso nació cuando Caifás se rompió la ropa y los herederos de Caifás se están en los hombres y bien trabajando sin descansar muchas gracias lo dejamos acá muchas gracias